Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Dutrera y en el día de hoy vamos a ver una de las partidas que ganó Vladimir Kragnik en la fase previa del torneo Play for Russia en el cual, bueno, al final ha resultado vencedor Grichuk pero como digo, la fase previa Kragnik la ganó con bastante soltura llegando en un momento a ganar incluso 6 partidas seguidas lo cual es algo pues bastante sorprendente en estos niveles vamos a ver que los jugadores de esta copa eran ni más ni menos que Kragnik que, bueno, fue el primero a la fase previa Svidler, Grichuk, Tomaszewski, Karyakin, Inarkiev, Nepo y Rianzasen muchos de los mejores jugadores de Rusia actualmente así que, bueno, ganar 6 partidas seguidas ya os digo yo que no es nada fácil la partida que vamos a ver concretamente fue contra Karyakin ya que, pues creo que fue una de las más bonitas estratégicamente que se jugaron en el torneo Karyakin empezó con C4, Kf6, Kc3 y E5 muchas veces las negras esperan a hacer E5 a que el blanco haya hecho Kc3 para así que cuando hagan alfil B4 su alfil tenga razón de ser en la vida digamos que si por ejemplo hace C4 el negro hace E5 pues hay veces que al negro le molesta que le hagan G3 y tras Kf6 alfil G2, este alfil lógicamente era en B4 no tiene sitio porque no apunta nada y bueno, digamos que el blanco muchas veces tiene más opciones de jugar de diferentes maneras, ¿no? simplemente Kc3, E5, Kf3, Kc6 y aquí, bueno, las líneas principales se consideran G3, E3 o E4 son las tres jugadas que más se están haciendo recientemente sin embargo, hay otras jugadas como A3, D3 o incluso Dc2 que se están jugando más y más porque realmente están poniendo a una siciliana en la cual, pues prácticamente es que cualquier jugada que hagas te va a resultar útil, ¿no? para una cosa o para otra en este caso Kravnik hizo la jugada D3 la cual, bueno, deja la posibilidad de hacer alfil D2 o alfil G5 según en qué línea y el peón además está bastante bien aquí combina bien en casi toda la siciliana que haría quien rompió en el centro comer, comer y la idea es hacer E4 ahora, por ejemplo, gracias a que el peón está en D3 pues no se puede hacer Kf4, por ejemplo porque tras Kf5 el negro puede seguir con Kf4 pero tras alfil G4 el blanco tiene muy buena posición y si Kb4 a diferencia de lo que sería la teoría normal donde el peón estaría en D2 lógicamente si A3 pues seguiría Kf3 sin embargo ahora ese peón está en D3 de manera que el blanco podría seguir con A3 y tras Kf6 pues con una posición muy buena, ¿no? porque además no se puede hacer Kf4 porque está cayendo el peón D5 así que el negro tendría casi que hacer Kb8 lo cual lógicamente es muy triste de manera que contra E4 el negro vuelve a F6 comer en C3 tampoco es una maravilla porque tras BxC el blanco tiene buen control central va a colocar la torre en B1 y bueno, tampoco es el fin del mundo ni mucho menos pero creo que se considera que esta posición es un poquito más cómoda para el blanco que como digo creo que con juego objetivamente correcto debe ser igualdad caballo F6 y alfile 2 el negro se quita a caballo F6 muchas veces quiere ir a G4 con el caballo con alfile a C5 y a B6 e intentar controlar las casillas negras especialmente D4 que ha quedado débil, ¿no? le digo, si el blanco coloca un alfile en E3 muchas veces hay un caballo G4 o un alfile G4 alfile por F3 para controlar la casillita D4 sin embargo como el blanco tiene un tiempo de más a la siciliana normal como decimos pues creo que le da tiempo más que sobrado de controlar esa casilla bien alfile C5 por parte de Karjakin y buena jugada de Kraknik alfile 3 como vemos la lucha principalmente es por el punto D4 si el negro toma lógicamente tras F4 los peones del blanco a pesar de estar doblado controlan muy buenas casillas centrales y aquí sí que podemos considerar que la posición del blanco es más cómoda el negro ya no tiene un plan claro y además el gran desarrollo del blanco le va a permitir incluso romper con D4 en algún momento ¿no? por ejemplo en Roque una jugada como en Roque y como que las piezas del negro no tienen mucho sentido ¿no? si colocas un alfile en G4 lo vas a tener que cambiar por el caballo que no está claro que quieras y si una jugada como el file 6 pues bueno se puede pasar la dama se puede hacer torre C1 se puede jugar con un D4 en general el blanco tiene más planes y digamos que me gusta un poquito más la posición por eso que haría quien hace alfil B6 mantiene la tensión alfil por B6 igual que alfil por E3 no era una gran jugada alfil por B6 es muy mala ¿no? porque tras peón por se abre la columna para la torre has cambiado el alfil lo cual puede parecer que no cambia tanto pero realmente es súper importante ahora le va a ser más fácil al negro controlar la casilla D4 en un futuro de hecho el plan muchas veces tras alfil A6 B6 por parte de las negras es hacer un caballo A4 por parte de las blancas para o bien forzar el cambio en E3 de manera que cuando hagas F por E3 vuelves a controlar la casilla D4 o bien comer de caballo en B6 lo cual te deja con el alfil N3 que es una pieza que controla más fácil la casilla D4 que lo que de lo que la controlaría el caballo de C3 además ya sabemos que los alfiles en general son preferibles a los caballos en esta posición en concreto una jugada por parte de Kragnik ahora muy lógica profilástica la jugada H3 quiere evitar las ideas tanto con caballo G4 como con alfil G4 y así es una jugada que controla G4 pero indirectamente está ayudando a controlar el punto D4 por las razones que acabo de explicar se evitan tanto caballo G4 como alfil G4 enroque y bueno Kragnik se enroca también lógicamente y siguen aquí un poquito los dos con el desarrollo normal de pieza un plan interesante para Kragnik en esta posición era hacer D7 para colocar la torre en D8 creo que este era un plan ligeramente mejor que el que eligió la partida además la D7 controla bien la casilla C5 porque también muchas veces el caballo puede llegar ahí sin embargo el carácter de la posición tampoco cambiaría tantísimo tras torre 8 juega normal porque quiere defender ese peón también para saltar a D4 en algún momento quizás ahora ya sería un buen momento para hacer caballo A4 por parte de Kragnik sin embargo él no tiene mucha prisa hace torre C1 juega normal lleva la torre a la columna semiabierta ya sabéis que siempre el punto C7 en este tipo de siciliana es verdad que es una siciliana invertida pero no deja de ser una estructura tipo siciliana el punto C7 es súper importante controlarlo porque si lo atacas bien pues el caballo C6 va a tener menos movilidad con lo cual va a ser también más difícil que el negro consiga buenas casillas Karyakin tampoco se está rompiendo la cabeza hace H6 otra jugada útil simplemente controla casi H5 da un hueco al rey os recuerdo que estas partidas también son blitz así que muchas de las jugadas que se hacen son jugadas simplemente lógicas que mejoran un poquito la posición sin buscar tampoco meterse en tantos líos concretos y de hecho Kragnik hace un poco más de lo mismo H6 bueno hay que seguir mejorando la posición Kragnik hace A3 quiere meter B4 en un momento seguir mejorando su estructura en el flanco de Dama además aprovecha que una jugada como A5 no es tan fácil de hacer porque ya realmente después de K4 sí que te estarían amenazando comer ya que no quieres comer DC y si alfil por E3 peón por E3 el peón en A5 está bastante mal no pinta mucho ahí vienen con K5 las blancas y realmente la posición es bastante cómoda que no hay una jugada clara que se puede hacer si sacas el alfil viene K5 y si no te van a ir mejorando la posición ya sea con Dama E1 Dama G3 o con Dama D2 y doblarse la columna C K5 hizo la jugada alfil E6 desarrolló el alfilillo ahí lo cual tiene como digo también muchísima lógica ha completado el desarrollo pero después de la jugada K4 vamos a ver que la posición de Kragnik ya es muy muy buena se está amenazando la jugada KxB6 la jugada Kc5 en algún momento se va a preparar un D4 y ninguna de las piezas negras termina de tener un objetivo claro el caballo este de F6 por ejemplo es una patata o sea no hace nada no hace nada no puede saltar a G4 no puede saltar a D5 en D7 no es que haga nada y H5 F4 tarda bastantes tiempos además que siempre hay un trugo con K5 el alfil de B6 como no puede tomar N3 porque realmente puede tomar pero empeorar la estructura tampoco está muy bien colocado y el caballo de C6 está defendiendo el peón de E5 ya que ahora como el negro ha colocado el alfil de E6 la torre ha dejado de ejercer esa función así que puede parecer que las piezas de Kriaknik están bien colocadas sin embargo las del blanco están claramente mejor ubicadas por estas razones que acabo de explicar D6 de Kriaknik otra pieza defender el punto de E5 para poder hacer quizás caballo de E4 en la siguiente jugada y aquí Kriaknik hizo una jugada que creo que no era la mejor pero bueno también es una jugada bastante buena creo que Kriaknik debería haber hecho caballo por B6 y traza por B6 una jugadita como Dama C2 poniendo la presión que siempre decimos en el punto C7 seguir con torre D1 preparar un D4 en algún momento y la pareja del fil poco a poco te va a dar la ventaja caballo D4 además ahora es imposible porque siempre existe alfil por seguido D5 y te comen una pieza de nuevo eso es gracias a que el caballo de F6 está fatal colocado y bueno es que después de la jugada torre FD1 y D4 la Dama D6 también va a sufrir y la posición del blanco sería muy buena Kriaknik por su parte hizo caballo C5 que también es una jugada muy válida y bastante buena ya que gana un tiempo el negro no puede tomar aquí sería una desgracia después de alfil por D7 por ejemplo y B4 sería una versión incluso mejorada de la posición que acabamos de mencionar porque el peón estaría un poquito mejor en B6 de lo que está en A7 de manera que a las negras no les queda más remedio que hacer la triste jugada alfil C8 cuando tienes que hacer una jugada como alfil C8 ya sabes que hay algo que podría haber ido como mínimo un poquito mejor y bueno Kriaknik sigue avanzando tranquilamente de nuevo se aprovecha del truco que acabamos de comentar si caballo D4 existe siempre alfil por peón por y E5 ese es el problema de tener la dama en D6 de manera que de nuevo esa jugada no es posible ¿cómo puede jugar aquí Kriaknik? bueno parece que A5 era interesante ya que después de B5 ahora sí que se puede hacer caballo D4 porque la misma línea que hemos comentado antes de alfil por peón por y E5 pues ahora existe dama D5 y el caballo de C5 está colgando ¿qué pasa? pues entre otras razones que esto es una partida blitz y realmente eso era un cálculo si bien no muy difícil es complicado que ese tipo de cálculo lo quieras hacer en una partida blitz porque tienes poco tiempo y puede parecer que una línea no tan importante de hecho la jugada que hace Karia aquí en A6 es lógica evita B5 y bueno simplemente se prepara para seguir intentando mejorar la posición el problema es que Kriaknik se lo va a poner bastante difícil dama C2 jugada muy natural por parte de Kriaknik coloca más presión en la columna C la torre está veniendo a D1 y además ha quitado la dama de esa columna precisamente porque quieres que tras D4 una torre sea la que está apuntando a la dama de D6 y no tu propia dama de D2 Karia Kine aquí ya no termina de saber qué hacer no puede no puede ni hacer torre B8 porque le hacen caballo por A6 no puede mover al alfil porque está el punto de B7 este caballo no tiene ningún sitio este alfil tampoco entonces dice bueno mi peor pieza es este caballo de F6 vamos a intentar hacer algo con él hace caballo H5 jugada para caballo F4 el problema de esto que Kriaknik se lo evita con una jugada muy precisa ahora caballo F4 sí que sería una pequeña amenaza digamos si haces una jugada como torre 1 pues tras la jugada caballo F4 es verdad que la posición del blanco sigue siendo muy buena pero se complicaría un poquito sin embargo Kriaknik hace torre F1 jugada que prepara D4 de manera que si ahora el negro hace caballo F4 el blanco está perfectamente preparado para hacer alfil peón por y gracias a que la torre y el caballo se combinan y son dos pues haces D4 y bueno con este centro este caballazo y estas piezas aquí que están bastante desgraciadas ya podemos considerar que esta posición es pues ventaja decisiva para las blancas el alfil se va a colocar en esta diagonal que está súper bien además este alfil no se la puede debatir porque hay un caballo controlando D6 y bueno es que el negro está casi para abandonar curiosamente a pesar de no tener nada de menos Kriaknik hace Dama F6 porque se da cuenta de que tiene que mantener ese peón N5 para que no le controle el centro y quiere hacer caballo F4 y retomar de Dama para así como digo que el peón N5 siga controlando la casillita D4 y que por lo menos si el blanco hace esa jugada que no se quede con todo el control central hace D4 de todas maneras pero bueno la diferencia es que ahora solo va a haber un peón N4 en lugar de los dos que hubiera habido si las negras hubieran hecho caballo F4 peón por D4 caballo por D4 caballo por D4 y alfil por D4 ¿qué ha ganado el blanco con esto? bueno pues entre otras razones entre otras cosas más bien este alfil es un super alfil que no tiene nadie que lo pare porque este alfil debe seguir lógicamente está en otras labores y está muy lejos de controlar casillas negra en esa diagonal dama G5 bueno está viniendo con caballo F4 así que Kragnik se carga ese caballo y dama por y aquí os voy a preguntar a ver si conseguís mejorar la jugada de Kragnik porque creo que aquí Kragnik se le empezó a ir el ido de la partida fue la primera jugada que considero mala que hizo Kragnik en toda la partida luego hizo alguna otra que no era la mejor del mundo pero bueno era más bien para arriesgar y aprovechando que era una partida blitz pero la jugada de ahora creo que no fue la más correcta os voy a dejar ahí si queréis pausar el vídeo porque voy a decir la jugada ya bueno como he dicho este alfil es una maravilla ataca G7 y este alfil está lejos de poder defender casillas negra el alfil de C8 no tiene manera de salir entonces el blanco puede pensar en atacar ¿cómo atacas? pues siempre para atacar puedes atacar con peones o puedes atacar con piezas atacar con peones ahora es una locura entre otras cosas porque palmas ya en una entonces había una jugada muy bonita que tenía aquel blanco que era la jugada torre de 3 con la idea de pasar la torre a G3 y realmente aquí Karjakin podría haber empezado a colapsar súper súper rápido si rey H7 como digo sigue torre G3 y las piezas del negro se van a quedar súper pasivas este alfil de B6 lo he dicho dos veces lo voy a decir otra no participa en la defensa de casillas negra puede parecer que el negro no tiene ninguna debilidad en casillas negra porque tienes alfil en B6 y podemos pensar bueno pero tienes un alfil de negra sí pero es que da igual porque está en B6 tendría que estar en F8 si el alfil estuviera en F8 la posición estaría bien pero es que está en B6 y bueno para evitar esto el negro podría intentar alfil por si tomas de alfil quitas la presión si tomas de dama cambias dama de manera que el ataque se disminuye de manera que tienes que tomar de peón y una jugada como torre 6 para intentar parar sería un buen intento torre por E4 no se puede para alfil por G7 y después de torre G3 se perdería la torre como digo torre 6 para torre G6 sería un buen intento pero es que el blanco puede seguir metiendo más piezas F4 y de nuevo una posición súper peligrosa para la negra no sé si Karakens hubiera librado de esta sin embargo bueno la opción que coge Kragny es más pasiva también es una jugada normal y bastante decente sin embargo es verdad que ahora los planes de pasar la torre por la tercera se van y se le complica un poco la partida una jugada por parte de Karakens ahora la jugada a 5 Karakens se da cuenta de que este alfil no va a vivir así que ya bueno quiere abrir por lo menos aunque sea la torre y de hecho aquí Kragny probablemente debería haber hecho B5 para que de alguna manera la torre siguiera sin ejercer ningún tipo de presión es verdad que la posición del blanco sigue siendo un poco mejor pero después de la jugada a 4 bastante precisa para dejar el peor en B5 débil bueno como digo el blanco está mejor pero el negro tiene todavía muchas opciones de pelear sin embargo Karakens hizo dama F2 y tras A por B y A por B ahora el negro ya no está ni siquiera peor porque esta torre que era una de las razones principales por la cual la posición de negro era tan mala que sus piezas no tenían ningún tipo de actividad de repente tiene toda la columna de A para ella sola el alfil de C8 ahora no está tan mal ubicado como estaría si los peones de A6 y A3 existieran de hecho el alfil de C8 no está mal ubicado en sí el problema es que estaba haciendo que la torre estuviera mal ubicada es decir si el alfil hubiera estado en C8 con estos peones activos y esta torre estuvieran de 8 no habría problema de que ese alfil estuviera en C8 porque como digo realmente controla bastante escasilla defiende un punto débil o sea no está tan mal colocado el problema es que hace que esta torre pues fuera muy mala ahora esto no pasa porque básicamente estos peones de la columna no existen la verdad que la posición del negro ya está bastante bien dama G6 por parte de Karjakin amenaza sacar el alfil un poco a lo bestia cosa que Kraknik evita con R1 está bien que se quita esta casilla en OH2 porque si hace una jugada como R2 después de C6 en algún momento el blanco puede montar una maquinilla aquí y molestarte así que el R en H1 pues está un poquito más a salvo de ese tipo de trucos además como no existe un caballo que te vaya a saltar a la casilla G3 o nada de ese estilo también ralentiza un poco el ataque de las negras C6 por parte de Karjakin quiere evitar la jugada B5 para que el punto C7 no se le quede débil también da la casilla C7 al alfil que tiene mucha lógica para venir a G3 en algún momento y también es una jugada de espera porque es verdad que la posición del negro es sólida pero tampoco es fácil hacer ninguna jugada y aquí Kraknik se le va la olla se le va la olla por completo es verdad que es una partida Blitz pero esta jugada es de loco hace G4 con todo el morro del mundo hace G4 dice mira mi alfil es mejor que el tuyo eso ha quedado claro así que quiero intentar abrirte un poco el rey o por lo menos dejarte que ese alfil haga menos trabajo del que pudiera hacer también el negro podía venir con un F5 en algún momento y ese alfil de C8 de repente podía llegar a vivir con G4 esto ya no pasa ¿cuál es el problema de G4? bueno debilitas el rey una barbaridad de hecho como digo objetivamente es una jugada bastante mala una jugada como alfil C7 ahora para venir con alfil F4 incluso con la dama D6 según la posición un B6 para echar el caballo y realmente la posición del blanco era bastante mala pero bueno Karjakin no tuvo eso tan en cuenta hizo torre A3 mejorando su torre jugada súper normal y también el negro sigue estando mejor como digo esto esta jugada parece que parece el foo en vez de Kragnik jugando aquí tirando los peones para arriba aunque ya hemos visto también que Kragnik estos últimos años ha dejado su estilo tan posicional y ha empezado a jugar un poco más así para divertirse hacer G4 este tipo de jugadas más agresivas aunque quizás objetivamente no sean tan correctas torre A3 torre A1 por parte de Kragnik quiere quitarse esa torre que realmente era súper molesta tener una torre aquí presionándote toda la tercera fila pues era muy molesta además la torre C1 tampoco estaba haciendo ninguna maravilla así que mejor cambias torre por y alfil por y bueno ahora es verdad que las torres las piezas del blanco parece que están bien y de hecho están bastante bien el problema es el rey que ha hecho este G4 y se te ha quedado muy débil de nuevo una jugada como alfil C7 para B6 daría a las negras una posición más ventajosa pero es verdad que también en una partida Blitz no es tan fácil hacer este tipo de jugadas porque también el negro piensa bueno tiene una posición sólida para que vaya a debilitar hace la jugada F6 intentando poner su posición más sólida todavía quiere bloquear ahí el alfil la jugada G5 también se complica y bueno en algún momento quería venir con dama F7 para reubicar las piezas quizás hacer un dama C4 rey G2 mejorando un poquito el rey alfil C7 por parte de Karyakin alfil C3 H5 pasa esta jugada un poco rápido porque también si no olvides se va a quedar larguísimo y era una jugada un poco al azar hace H5 porque bueno quiere tomar además se amenaza ya tomar y alfil por G4 por ejemplo si una jugada random como alfil B2 como digo podría tomar y una jugada como alfil por G4 aprovechando que sigue hacke y la torre estaría en el aire por eso Karyakin hace dama H4 entre otras cosas porque quiere cambiar dama con dama H5 porque se da cuenta de que su posición no es tan buena y también bueno en algún momento si se abre esa columna pues puede seguir una torre H1 para dar un hacke que puede llegar a asustar si se combina bien con otras piezas es verdad que el hack Karyakin me daría igual porque tiene rey F7 pero como digo combinado con otras piezas puede llegar a ser una idea peligrosa aquí Karyakin es curioso que de hecho creo que se asusta por esa idea y no toma que hace la jugada B6 tras lo cual caballo de 3 de nuevo vuelve a no tomar y creo que podría tomar sin ningún problema y bueno tras tomar incluso una jugada como F5 para abrir la torre sería buena aunque eso ya da un poco de más de miedo porque es verdad que ese alfil empezaría a hacer cosas con su vida hace la jugada Dama F7 jugada bastante sorprendente con la cual bueno quiere venir a C4 o AB3 para molestar un poco y ha considerado que realmente esta posición a pesar de que haya un 4 contra 2 no es tan peligrosa sin embargo se le ha escapado una jugadita a Karyakin Dama por H5 Kraner dice trae para acá el peón no me cuentes película Dama por y peón por bueno ¿qué pasa aquí? pues básicamente el blanco tiene un peón de más lo que pasa es que su estructura de peones es bastante peor que la del negro y además el negro tiene pareja alfile así que se puede considerar que esta posición está muy cerca de la igualdad el problema pues que las piezas de Kraner se coordinan mucho mejor de lo que Karyakin hubiera esperado ¿creen que no hace la jugada R7 para R6? simplemente y comerse el peón tras lo cual la posición del negro sería mejor pero aquí una jugada magistral por parte de Kraner que bueno le da la ventaja a la partida simplemente una jugada muy buena que es caballo F2 un truco bastante difícil de ver diría yo para una partida blitz por lo menos fácil de comerse supongo que en este tiempo ya estarían con bueno en este momento ya estarían con muy poco tiempo ambos jugadores y por eso Karyakin comete un error bastante grave en la siguiente jugada una jugada como torre de 8 hubiera sido un poco más precisa ya que cambiar torre de hecho tras alfil por de 8 el negro no tendría prácticamente ningún problema aunque es verdad que quizás el blanco podría intentar molestar un poco con una jugada como caballo G4 y seguir con un h6 objetivamente la posición es igualdad sin embargo Karyakin hizo la jugada rey h6 y aquí a ver si conseguís adivinar cuál era la idea de Kragnik porque realmente es muy bonita y bueno pues Karyakin se la comió con patatas la jugada caballo G4 ¿cuál es la idea de esta jugada? pues si rey por h5 seguiría el bombazo alfil por f6 no se puede tomar porque después del doble te comen la torre tampoco se puede comer en G4 porque esta es jaque de manera que te han comido un peón por toda la cara y ahora sí que este peón es más importante que el de h5 el de h5 era un peón débil que encima estaba doblado mientras que el de f6 era un peón que cerraba una diagonal y que bueno estaba muy bien colocado definitivamente todos los peones que tiene el negro prácticamente es el que menos quiere perder Karyakin después de dejarse este truco hizo la jugada rey h7 y de todas maneras le sueltan este trucazo ¿qué pasa? pues que si alfil por g4 de nuevo sigue peón por y a peón por jaque y te comen el alfil de todas maneras todas las piezas de Kragny que en esta posición parecía que no tenía ningún sentido de repente empiezan a coordinarse súper bien con ese caballo en g4 que además preparaba ideas con h6 realmente Kragny lo ha hecho muy bien coordinando sus piezas en este final rey h7 alfil por f6 y bueno a diferencia de la posición anterior se ha perdido el peón de f6 y como digo la diagonal ahora está enterita para este alfil que va a volver tranquilamente a casa por navidad alfil e6 alfil c3 y bueno pues tenemos la posición sin el peón de f6 por toda la cara de manera que ahora sí que el blanco está bastante ganado c5 el negro lógicamente tiene que intentar algo tiene que intentar hacer un pasa o algo porque si no pues los peones del blanco van a empezar a avanzar y desgracia a domicilio b por c b por c y una jugada súper buena de nuevo por parte de Kranich con un cálculo bastante preciso detrás la jugada es h6 de nuevo la estructura blanco seguía sin ser una maravilla lógicamente si cambias el h5 por el de g7 te va a resultar más fácil avanzar los peones g por h no se puede por caballo f6 de manera que al negro no le queda más remedio que tomar en g4 y sigue h por g4 vamos a ver todas las piezas que tiene el aire el negro básicamente todas ¿qué pasa cuando tienes piezas en el aire? pues que existen trucos tácticos en este caso no era muy difícil de ver rey por h6 al flip por g7 si rey por sigue torre d7 y torre por c7 de manera que Kranich no puede tomar pero bueno después de la jugada al flip c3 básicamente el blanco tiene 3 y el negro tiene 1 las matemáticas no son muy complicadas aquí y este final está completamente ganado voy a pasar ya el resto de la partida un poco rápido porque realmente está bastante ganado tampoco se necesita aquí una técnica rusa perfecta aquí prácticamente cualquiera puede ganar esta posición aunque esté jugando incluso con la máquina diría torre b8 e5 Kranich dice voy a empezar a avanzar torre b3 torre c1 si la pones en d3 aún te hacen un c4 y te marean así que hace torre c1 se olvida de todo y con el rey y las piezas tiene más que suficiente c4 por parte de Karyakin intenta avanzar un poquito los peones y bueno pues Kranich hace lo mismo va a llevar el rey va a seguir con f5 g5 g6 y vamos para adelante además el peón en c4 pues ha quedado bastante débil al flip b6 e6 lógicamente si rey f3 aún sigue al flip d4 y cuidado que todavía te puedes quedar peor pero bueno Kranich no estaba de humor para quedarse peor así que hizo e3 e6 perdón al flip e3 sigue para adelante con f5 rey f6 torre c2 tranquilito y bueno Karyakin se comió el peor porque tampoco tampoco puede hacer mucho más porque ya sí que le está viniendo el rey y el peón a e7 y desgracia ¿no? rey por g4 Kranich sigue avanzando y bueno simplemente los peones combinados con las piezas de las blancas pues son completamente imparables aún si el rey estuviera en g6 quizás tendría alguna opción de pararlo con al flip e5 pero este no es el caso al flip g5 por parte de Kranich corre torre b8 torre 2 se amenaza e8 la siguiente jugada torre 8 corre para adelante torre por dama torre por quita rey puede parecer que este final no es tan fácil de ganar pero es que realmente el negro tiene el rey muy débil ¿no? estos dos alfiles lejos de venirle mal al blanco yo creo que le vienen hasta bien porque es más fácil combinarse lógicamente con una dama además cuantas más piezas hay en el tablero pues más fácil es que te den un hack y te dejes una de ellas torre c2 por parte de Kariakin y bueno Kranich dice trae para calpeón con hack mueve el rey esa torre c2 está muy lejos del rey de h5 lo cual va a causar que sea bastante fácil capturarlo dama de 3 torre c1 Kranich acerca al rey por e2 y trae h6 bueno aquí Kranich la verdad es que la partida parece que no pero turno a 10 jugadas más simplemente se dedica a mejorar sus piezas lleva al rey para acá quiere llevar al rey al centro que es una pieza que también va a atacar el alfil está controlando bastante bien a esta torre que lógicamente no se puede colocar en una casilla blanca porque va a ser más fácil si se coloca en una casilla blanca que te den un hack y te la coman además aquí está defendido ya que el negro más o menos ha conseguido defender las piezas pues digamos que quiere mantener de alguna manera esa situación torre d1 rey e6 podría haber hecho torre c1 pero bueno realmente es que después de dama e6 te van a comer todas las piezas de todas maneras hace torre d6 intentando defender por la tercera en un intento bastante desesperado sin embargo Kranich sigue mejorando sus piezas dama f5 centraliza aquí con alfil e5 torre a6 un hack por allá rey g4 repite porque puede rey h5 hace un al azar y de nuevo la torre está súper lejos del rey y esto va a causar que le vayan a dar varios hakes seguidos y le vayan a comer la dama torre a2 alfil e3 clavando aprovechando la clavadita y después del hake de Kranich simplemente se quita f3 y bueno que haría que ir abandonado porque ya sé que le van a dar mate en breve le van a comer el alfil en g5 por la cara y ya está sé que ha pasado este final un poco rápido pero realmente es que no había mucho que explicar porque realmente la posición está muy ganada tampoco es que haya ninguna técnica ningún método que hay que saber simplemente mejorar las piezas poquito a poco y la posición se cae sola muy buena partida de Kranich es verdad que ha hecho un g4 un poco random pero quitando esa jugada creo que el resto de la partida ha sido muy bueno además ese g4 también está un poco ya con su estilo reciente probablemente más adelante veamos alguna de las partidas de Grichu porque al final ha sido el vencedor del torneo total espero que hayáis disfrutado la partida y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!